¡Vamos! 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 Devanten las manos de la gente que esta sola ... ¡Sola otra vez! No me van a sentir otra vez, esa vacina que yo empecé La luz de ti, esta luz de mí De que no estés aquí, de que ya te perdí Que yo no puedo comprender, toda mi vida yo le entregué Cuando tu amor se hace mal, de que su fe Pero hay que tener fe, que todo vaya a querer Cuando tú simplemente habías terminado Con lo que se lo hace un amor enamorado Si el cielo quiso que no quise hacer, no lo voy a decir para alguien La luz de ti, la luz de ti, la luz de ti Cuando tú simplemente habías terminado Todo lo que se hace un rato enamorado Si el cielo quiso que no quise hacer, no lo voy a decir para alguien Que no ha pasado de ver, yo a mi no lo buscaré Ahora que sabía que no te amaba Ahora que viste, que ni siquiera te llamas Vengas a buscarme, recuperar mi cariño No te despecese, y no podré perdonarte Te viste pensar otra vez, a que se ofrecerá de ver Ahora que sabía que no es la vida Este mundo da vueltas, que estás arrepentida Pero no lo vale, hasta los sentimientos Y ahora me encuentro, tranquilo y feliz Fue ese mi pensamiento No veo nada de ti, coisa Quédate conmigo Quédate conmigo, que yo no quiero estar contigo Quédate conmigo, que yo no quiero estar contigo Los sueños junto a él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Quédate con él Mi vida no te lo canta Un pocito Yo Sí Óyeme Quédate Quédate Quédate